Que ruido bandita como estan? Bienvenidos nuevamente a un video mas para este canal Yo soy Bayro, ya se la saben Bienvenidos gente nuevamente El dia de hoy lo prometido es deuda Y les traigo la resolución Del ganador Pues del sorteo no? De la cuenta full viento Acabo de grabar la resolución de la cuenta full agua Porque teníamos los dos sorteos activos Al mismo tiempo, asi que ya tenemos Un ganador, vamos por el segundo ganador Mucha suerte a todos, vemos que participaron Más o menos como 130 personas Espero que todos hayan seguido las reglas Y tengo abierto en paralelo En segundo plano mi instagram para ir a verificar De una vez que si estén siguiéndome Y que Pues pueda contactarlos De una vez aqui en este video, esperemos que descargue Bien la pagina banda porque ahorita no me Cargaba Ahora me esta cargando Y esperemos que nos deje Hacer el sorteito porque ahorita no me cargó No me cargó y si Me supo feo Miren vemos que si mucha gente Siguió las reglas Asi que espero que Que si haya un ganador hoy Comenzar Y ahora si esperamos nuevos Segunditos bandita 7 6 5 4 3 2 1 3 4 Felicidades a Rogelio Montes Que nos pone ahi que su instagram es Rogelio Montes FD 12 Ok Vamos a ir a buscarlo Rogelio FG A ver puedo copiarlo Si puedo copiarlo Rogelio FSSS Vamos a entrar a mi instagram A ver Dejen que cargue el instagram Pongo por aqui esto Vamos a mis seguidores Y vamos a buscarlo Para poder contactarlo Gente Rogelio Montes era FG Miren es este tambien Ok vamos a escribirle Su instagram es nuevo Asi que espero que si le llegue Su mensaje Hola hermano Buenas tardes Felicidades Acabas de ganar Ganar el sorteo NS S Byron Por la cuenta O de la cuenta Cuenta Full Viento Ok ya le escribí bandita Esperemos a que nos conteste Para poder pasarle los datos Pero pues ya no se preocupen Eso pues esta Fuera de camara Y pues queda De momento ya le escribimos Esperemos que responda Y estense pendientes De los nuevos sorteos Gente se vienen cosas interesantes A lo mejor hasta le sorteo Mi cuenta principal Estoy Estoy Que Que no Que puede con eso Asi que Denle like gente Suscribanse Comenten Un comentario Buena vibra Para que sigan haciendo estos sorteos Y si tu eres una persona Que tiene una cuenta Por ahi abandonada Que ya no ocupes O que vas a abandonar Haznoslas llegar Se la podemos hacer ganar A una persona Que le ponga empeño Y que la mantenga activa Para que la cuenta Siga a flote Asi que asi todos Nos ayudamos Yo como intermediario Personas que la ocupan Y tu que la puedas donar Entonces nos vemos En un proximo video Bandita Bye Bye